Hola a todos, bienvenidos a Heroin, soy Ruben Ulloa. Hoy voy a hablar del Asus Republic of Gamers, no sé muy bien cómo se dice, G14. Este modelo tiene muchísimas variables, tenemos dos tipos de procesadores, Ryzen 7 y Ryzen 9. Tenemos también dos tarjetas gráficas diferentes, la RTX 2060 de 6 GB y la GTX 1660 Ti también de 6 GB. Tenemos solo 16 GB de memoria RAM, aunque es ampliable hasta 24 GB. Tenemos modelos con iluminación en esta zona de aquí, modelos sin iluminación. Tenemos modelos que vienen con Windows y Home y modelos que vienen sin sistema operativo. Tenemos modelos de 512 GB de memoria RAM y modelos de 1 TB, siempre con SSD. Y tenemos modelos de pantalla Full HD a 120 Hz y pantalla 2K a 60 Hz. Y de todo esto nosotros hemos probado una de las configuraciones más básicas o más bajas, por decirlo de alguna manera, por lo menos, es uno de los más económicos. Este portátil se puede encontrar a torno a los 1.400, 1.500 euros. Y algunos se pueden encontrar por debajo de los 1.300, más o menos, incluso un poquito menos. Este modelo que nosotros hemos probado es el modelo con Ryzen 7 4800 HS, con la RTX 2060 de 6 GB, que sería un poquito mejor que la GTX. También hemos probado el modelo de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. En nuestro caso, esto no tiene iluminación, con lo cual sería uno de los modelos, o sea, el segundo o tercer modelo más económico de todos los que podemos encontrar. ¿Y qué tengo que decir este dispositivo? Pues que si este es el más económico de todos los que podemos encontrar, los otros en realidad tienen que ser dispositivos increíbles. Ya empezando por el diseño, básicamente son todos iguales, la diferencia es este tema de la iluminación. Aquí tenemos un dispositivo que me ha gustado mucho, creo que está muy bien fabricado. Ese tema de los bordes rectos, para mí, por ejemplo, le queda bien, me gusta como le queda. Evidentemente, esto tiene algunos pequeños problemas. Para meter en una bolsa, pues necesitas a lo mejor un poquito más de espacio, porque al no ser tan fino con esos bordes tan finos, pues no es tan fácil de meter. Pero bueno, tampoco creo que genere ningún tipo de problema. A nivel de diseño, los acabados están muy bien, el dispositivo tiene 14 pulgadas, está bastante optimizado, con lo cual, en este sentido, bastante contentos. Además, creo que Asus ha hecho muy buen trabajo de diseño, porque cuando abres la pantalla, se levanta un poco y permite la entrada de aire por abajo, que es donde cogen los ventiladores el aire, para expulsarlo hacia la zona de la pantalla. También funciona muy bien cuando tenemos la pantalla apagada, porque en vez de tener un ventilador solo de un lado, que a veces se lo hace un poco complicado, coge el aire por los dos lados y por la zona inferior y lo echa hacia atrás, con lo cual, tenemos una entrada de aire mucho mejor. Ya lo he visto en muchos portátiles recientes y lo cierto es que creo que es la mejor solución, porque entra el aire por aquí o entra el aire por aquí y sale hacia atrás, con lo cual, esté abierto o esté cerrado, lo cierto es que funciona bastante bien. Evidentemente, cuando está abierto, funciona un poquito peor, porque lo que hace es que se caliente la pantalla, pero como veis, al tener esta zona que echa hacia arriba o hacia abajo, no hay mucho problema, porque hacia arriba el libre a la pantalla y hacia abajo más o menos también. Con lo cual, en ese sentido, creo que aquí Asus ha hecho un trabajo muy bueno a nivel de diseño. A mí me gusta mucho, me gustaría haber podido probar el modelo con la iluminación, pero bueno, en este caso el fabricante es el modelo que nos ha cedido. Es un dispositivo que me encanta, pesa menos de 1,7 kilos, unos 60 y pico, creo recordar, con 14 pulgadas, lo cierto es que para la potencia que tiene es muy portable y me parece un gran cambio en esto del diseño de portátiles gaming, porque estamos acostumbrados a otro tipo de dispositivos y aquí tenemos algo que creo que realmente está muy bien y creo que Asus ha hecho un muy buen trabajo aquí. El siguiente apartado del que os voy a hablar es la pantalla. En este caso, nosotros hemos probado el modelo con pantalla Full HD a 120 Hz y tengo que reconocer que la pantalla está muy bien. Tenemos 100% de espectro sRGB y además tenemos verificado por Pantone, con lo cual, para temas de diseño, también nos podremos hacer algunas cosillas. El nivel de brillo está bien, los ángulos de visión también y los 120 Hz, por supuesto, que ayudan. En general, el panel está muy bien. Cuando hablamos del sonido, siguiendo un poco con el multimedia, ahí ya quizás sí que tengo que decir que no me ha gustado tanto. Tenemos cuatro altavoces, dos situados en esta zona inferior, que lo cierto es que se tapan un poco cuando utilizas el portátil encima de una superficie, de una mesa, por ejemplo, que es lo más normal, y tenemos otros dos altavoces pequeños aquí. Lo cierto es que han sido una sorpresa. Para los agudos están bien, nos ayudan a lo mejor a reconocer un poco mejor las voces cuando el resto del sonido queda un poco tapado por la mesa. El sonido está bien, no es para nada malo, pero sí que es cierto que después de ver esta pantalla y de ver este diseño, pues el sonido ahí es quizás un pequeño punto que habría que mejorar. Está claro que un portátil de 14 pulgadas, que tiene todos estos sistemas de ventilación, es muy complicado a lo mejor buscarlo en otro sitio, cuadrarlo en otro sitio. Pero yo, ahora que veo esto y veo que esto tiene bastante ancho, mi pregunta es, ¿no se podría a lo mejor haber buscado que el sistema emitir algo de sonido por aquí, en vez de emitirlo todo directamente contra la mesa? Bueno, no sé, evidentemente no soy ingeniero de diseño de portátiles, pero bueno, en este caso sí que es cierto que ahí creo que debería mejorar un poco. He probado otros portátiles con una situación parecida, pero quizás no son tan rectos aquí. Y esto lo que favorece que no sean tan rectos es que el sonido se libere un poco aquí. El sonido es directo contra la mesa, contra la superficie que está apoyado. Bueno, ahí en ese sentido sí que perdemos un poco. Bueno, hablando del teclado, tengo que reconocer que me ha gustado. Es un teclado cómodo, bastante amplio para 14 pulgadas. Evidentemente, al no tener nada alrededor, pues ayuda. Al no tener los altavoces ahí, pues sí que tenemos un espacio suficiente para poder escribir. El pad es un poco pequeño, aunque entiendo que es un dispositivo orientado a otro tipo de público, que a lo mejor no le importa tanto tener un pad bastante grande. En general es cómodo de usar, es bastante reactivo, las teclas también están bien. A mí me ha resultado cómodo de escribir los artículos, me ha resultado cómodo en general la disposición del teclado, no está comprimido. Algunos en 14 pulgadas buscan añadir cosas por los lados o los altavoces. Aquí no, aquí se ha buscado que eso funcione bien y lo demás ya lo veremos después. Así que en ese sentido, tengo que reconocer que estoy muy contento con el teclado, quizás no tanto con el pad. A diferencia de otros teclados de portátil gaming, no tenemos ningún alarde de botones. De hecho, tenemos los botones estándar con los botones de función y cuatro botones arriba. Cancelar micro, subir y bajar volumen y el botón específico de Asus para entrar en su aplicación. Nada más. Lo demás, si lo queremos, lo tendremos que configurar de alguna manera. No tenemos botones específicos multimedia, no tenemos nada extra. Lo cierto es que sorprende un portátil gaming, que yo creo que a lo mejor sí que podrían haber encajado algo más. Pero bueno, evidentemente aquí si no lo han hecho es que seguramente con este tamaño fuera un poco más complicado. Hablando del resto de características, tenemos Wi-Fi 6 y a nivel de conectividad tenemos dos puertos USB normales, tenemos dos puertos USB-C, tenemos salida HDMI y tenemos quizás lo que menos me gusta, que es un puerto específico de carga del portátil. Creo que recordar que son 180 vatios. Una cosa así. Y el dispositivo se puede cargar por USB-C, lo cual es positivo, hasta 65 vatios. ¿Qué tengo que decir de estos 65 vatios? Pues lo cierto es que lo he probado con otro cargador de otro portátil, de hecho algunos que hemos analizado hace poco, casi todos venían con USB-C, y si lo conectas y estás utilizando el dispositivo a máximo rendimiento, lo cierto es que se descarga. Los 65 vatios no son suficientes para generar energía para la batería, darle potencia a la gráfica Nvidia RTX 2060 y alimentar al procesador AMD Ryzen 7. Con lo cual, bueno, si lo estás usando al máximo y solo tienes un USB-C, es probable que poco a poco vayas perdiendo batería. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que más me ha gustado del dispositivo, sin ninguna duda. En este caso, hace mucho tiempo que no he probado un procesador AMD Ryzen para portátil, unos años, y tengo que reconocer que el cambio ha sido muy bueno. Además, aquí tenemos un modelo bastante potente, no es un modelo 3000, es una gama 4000, 4800HS, un buen procesador de AMD, lo cierto, y además tenemos la gráfica dedicada Nvidia RTX 2060. El otro modelo viene con la GTX 1660 Ti, que tengo que reconocer que es un pelín inferior a esta. Así que, bueno, en este caso he probado la gráfica buena, por decirlo de alguna manera, y el rendimiento es buenísimo. Quizás no lo he notado tanto en juegos, porque yo no soy muy de jugar, y sí que estoy en todas las demás experiencias que he tenido con portátiles de jugar, pues, ya hace algún tiempo, y sí que, bueno, más o menos andan por ahí, lo que yo puedo entender. Pero donde sí que controlo un poco es en la edición de vídeo, edición de foto, y bueno, lo que es con un portátil, a lo mejor con un i7 de décima generación, y con una gráfica de 2 GB, que son las últimas cosas que hemos probado de Asus, o con una 1 i7 de décima generación, y una gráfica dedicada buena, como la Intel Ideas Plus, lo que era una media hora o una hora de renderizado de vídeo, aquí se convierte en 10 minutos, prácticamente en renderizado en tiempo real. O sea, si el vídeo dura 10 minutos, tardaba 10, 8, 15 minutos. Depende un poco de los efectos, de los ajustes del vídeo, de lo que se haga en los diferentes clips, pero por ahí, y eso en realidad es una auténtica maravilla. También he probado renders de arquitectura, y lo cierto es que el rendimiento es muy rápido, en calidad media, alta, en cualquier programa habitual de renderizado, pues en 10-15 minutos tenemos un render de 3000 píxeles en el lado largo, con lo cual, bueno, ahí ya tenéis un poquito la diferencia. No os voy a poner ejemplos, porque hace muchísimos años que no hago renders de arquitectura, y la calidad que tienen son malísimas, pero bueno, para que sepáis un poco por dónde va, porque veo que cada vez me preguntáis más por los portátiles para arquitectura. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues la batería. Lo cierto es que como la mayor parte de portátiles potentes, la batería cambia mucho en función de lo que tú estés haciendo. Si le exiges mucho al procesador, si pones los ventiladores al máximo, por cierto, hacen bastante ruido si está en modo turbo y está al máximo de ventilación, es evidente que esto se calienta mucho cuando está a tope de potencia, porque tiene mucha potencia. Si estás en ese punto, hay que reconocer que la batería es floja, pues como casi todos los dispositivos de este estilo. Pero cuando lo usas normal, también es un pelín inferior a la que tienen los procesores Intel. Creo que sigue siendo un poquito el punto débil de AMD, y bueno, aquí parece que sí que sigue así un poco. No es nada grave, no he encontrado nada que no haya visto en otros dispositivos parecidos, similares, con mucha potencia de gaming. Con lo cual, bueno, que sepáis que más o menos está un poco acorde con el mercado. Está claro que no es un dispositivo pensado para portabilidad, el tema de toda esa ventilación, el tema del tamaño, de ser un portátil gaming. No es algo para que aquel que quiera moverse y quiera pasarse un día trabajando con él esté pensado para esto, pero sí que para un par de horas a lo mejor a máxima potencia, bueno, pues puede llegar, ¿no? Para que tengáis un poquito esa referencia. Bueno, este ha sido el análisis del Asus ROG G14. Tengo que reconocer que estoy meditando cambiar de portátil, porque el mío ya tiene unos años, y sobre todo pues para renderizar vídeo, pues sí que a veces tarda un poco más de lo que me gustaría. Y si hay alguno ahora mismo favorito en mi lista, tengo que reconocer que es este, porque 14 pulgadas, con esta potencia, con este diseño, cómodo de transportar, menos de un kilo con siete, lo cierto es que me ha gustado mucho. Tengo que reconocer que Asus ha hecho muy buen trabajo, el portátil está muy bien fabricado, a mí me gusta mucho, el trabajo ha sido muy cómodo con él, editar vídeos con él, y editar fotos, así que nada, un portátil 100% recomendable para todo aquel que necesite mucha potencia, muy muy recomendable también para jugar, que evidentemente está pensado para eso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, tanto como me ha gustado a mí este portátil, no olvidéis sin darle like, suscribiros, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!